181 años de conocimiento sin fronteras. Eso celebramos este nuevo aniversario, el propósito de no tener límites para la creación, el pensamiento, la creatividad, la innovación. Celebramos esa visión común en las y los mejores docentes, en los doctores y doctoras que hoy alcanzan el grado más alto, en quienes han cumplido 40 años de labor funcionaria. Saludamos del mismo modo ese propósito en quienes han sido parte de esa comunidad y han recibido el premio nacional este año, y en aquellos formadores que hoy alcanzan la titularidad académica. Lo celebramos también en la labor cotidiana, esa que vemos reflejada en centenares de proyectos, iniciativas, que vemos en equipos académicos, profesionales y estudiantiles, que superan cada día los límites inspirando nuevas realidades sin fronteras. Siento que este es un trabajo muy significativo para nosotros y para mí en lo personal. Me genera un orgullo muy grande el poder trabajar todos los días por la educación pública, trabajar todos los días por jóvenes que van a poder no sólo llegar a la universidad, sino que también desarrollarse como personas, desarrollar sus talentos, conocer mucho más del mundo que los rodea. Creo que este programa hace la diferencia, ya que es un programa que sin un proceso de selección, sino que con un proceso de acompañamiento, va trabajando en los contextos de los estudiantes, adaptando distintas metodologías para que ellos efectivamente puedan aprovechar al máximo sus vidas y al máximo las oportunidades que estas puedan tener. Una de las cosas que nosotros aspiramos es a que la universidad no esté encerrada en sí misma, sino que sea una universidad que esté en constante diálogo con los territorios, reconociendo los aprendizajes que ahí hay y compartiendo una vinculación entre comunidades que se aporten mutuamente y que van ampliando el conocimiento que en ellas se produce. Por muchos años he trabajado en cómo llegar a la escuela, cómo llegar a los niños, cómo llegar a los profesores. Partí con mis propios hijos muchos años atrás y luego ensayando en muchas escuelas en la Comuna de Los Prados, en la Región Muchuguitana, ahora también en Aysén. Estamos trabajando también en un proyecto con miles de escuelas en Perú, lugares rurales, muy apartados y con un proyecto APEC de Asia-Pacífico y ahora últimamente profesor japonés mirando algunas actividades nuestras que son libros para colorear, para pintar, aprovechando el atractivo enorme que tiene un libro para colorear para los niños, esto que les encanta, pero aprovechándolo en algo que nunca se ha usado, aprender a argumentar, aprender a razonar, aprender lo que se llama pensamiento matemático y computacional e inteligencia artificial. Me dijeron, vamos a traducir tus libros, tengo tres libros para colorear para niños, desde primero básico a quinto básico, lo están traduciendo, fui a Tailandia a ver un piloto cómo lo traducen, cómo lo usan los niños, cómo pintan, cómo argumentan, cómo están los profesores. Hace poco recién fui a Indonesia, un país enorme, muy grande, principalmente musulmán, que son casi del tamaño de Estados Unidos y un población, casi 300 millones de personas, nuevamente traduciéndolo a sus propios idiomas, que son libros con los niños. La salud digital finalmente lo que busca es poder mejorar el acceso y la calidad de la atención. Yo soy una convencida de que la transformación digital permite acercar la salud a las personas, pero para eso, como te contaba, existe una brecha importante en el capital humano, existen como alrededor de una falta de 300, de 3.000 puestos laborales de gente formada en él. Entonces hicimos un recorrido por todo Chile, con las distintas universidades, donde revisamos su currículum y revisamos la metodología para integrar competencias y capacidades en salud digital en cada una de las mallas curriculares en carreras de pregrado de la salud, pero también de ingeniería, como ingeniería biomédica o ingeniería de biosciencia. Bueno, el Museo de Arte Contemporáneo, dentro de sus desafíos permanentes, es poder ampliar el registro de a quienes llegamos. Si bien es cierto que tenemos dos sedes emplazadas en la comuna de Santiago, la sede de Parque Forestal y la sede de Quinta Normal, nos interesa proponer al museo como un espacio permeable de Edie Welska. Esto quiere decir, básicamente, que podamos ir más allá de la arquitectura y del edificio, porque creemos que, justamente, el ejercicio que hace el Museo de Arte Contemporáneo es acompañar, más allá de las obras, acompañar en los tiempos de viaje, acompañar en los tiempos de encuentros familiares, con contenidos que pueden ser de interés también para quienes nos visiten. Acá, desde la Dirección de Pueblos Indígenas, tenemos una visión que la universidad también tiene que llegar a los territorios. En este sentido, nuestra visión y visión que nos hemos propuesto como subdirección es que nuestros profesores, profesoras, estudiantes, toda la comunidad de Boche pueda ir a los territorios, compartir con las comunidades y aprender de ellas. Ya estamos en la segunda versión de la Escuela de Verano Indígena, que se gestó porque, en realidad, entre los proyectos que tenemos, trabajamos con las comunidades laskenche en el lado budí, y el lonco de esa comunidad nos decía que sus estudiantes, que estaban ahí en los territorios, ni siquiera conocían mucho de qué se trataban las universidades. Y ahí se gestó la idea de que la universidad esté representada en estos territorios, se hagan talleres ahí, con los niños y niñas, y ahí les enseñamos algunas cosas de la ingeniería y ciencias, como talleres de energía solar, de biotecnología, cosas que les sean significativas a ellos, dejarles una retribución. Y, por otro lado, el objetivo de la Escuela de Verano es muy significativo para la universidad, porque es que nuestros profesores, profesores y estudiantes se impregnen de la sabiduría de las comunidades, de las dinámicas. El predio Pantanillos es un centro experimental que está a cargo de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza. Este centro experimental tiene como unas 380 hectáreas en superficie. No es un gran predio, pero sí nos permite, o ha permitido, que la Facultad haya llevado a cabo actividades de investigación académicas con los estudiantes y de desarrollo para la zona de Constitución. Por ejemplo, la Universidad de Chile, dentro de sus misiones, está el que no solamente desarrolla acciones en lo local, donde se encuentra la Universidad de Santiago y la región metropolitana, sino a lo largo de todo el país. Hay varias facultades, la Facultad de Agronomía también tiene distintos centros experimentales a lo largo del país. Bueno, en nuestro caso también tenemos en Frutillar. Así que nuestra intención siempre ha sido el poder, desde lo que hacemos en la Facultad, que las actividades académicas nuestras se desarrollen y potencien el desarrollo de investigación a lo largo del país.